Ah, no pues Ya, ya, no importa, no importa, no importa ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? En todo momento pienso en ti Te preguntaste qué quiero ser La respuesta es clara, lo ves Yo quiero ser famoso Muchos peligros puedo pasar Todo lo puedo soportar Nada en mi camino podrá detener Lo que yo quiero ser Porque quiero ser famoso Yo quiero ser, yo quiero ser Yo quiero ser famoso ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Ah, eh, a ver si no me desmotichan este video por eso Pero, este, pues vamos a seguir Este, leyendo Drama Rompa Todavía no estoy haciendo la garganta Pero ya por fin tengo un día de descanso completo En el que puedo descansar la garganta sin problema Eh, no era lo que quería buscar Era directamente Dangan Rompa Music Host No Copy Write Ahí Ahí Listo Ahora sí Pues, eh, la vez pasada nos quedamos leyendo de que nos llevaron a la isla de los huesos Eh, y volvieron a sacar el tema de que va a haber como una especie de enfermedad Eh, mira No sé, o sea En lo personal, en los dangals, en los fangals No soy tan fan No soy tan tan fan de cuando sacan Eh, la típica enfermedad que te hace ser otra persona Y que por esto tú vas a matar Porque siento que es un O sea, es Es una salida relativamente fácil, ¿no? O sea, porque básicamente es el hecho de Eh, pues vamos a usar una enfermedad Y siempre es en el caso tres, o sea Ok, lo que sí me espero Lo que sí espero realmente Es que en esta madre Sí es el tercero, ¿no? A ver, primero Creo que me falta uno Yo el tercer caso siempre Sí, 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 sí El tercer caso siempre es una muerte doble Entonces quiero pensar que al menos ese tropo se lo van a asaltar Este No sé quiénes van a morir No sé, no sé qué va a pasar No sé qué van a hacer Solo sé que va a haber un cambio de personalidad ¿Mike? O sea, tiene que ser Mike o Easy O sea, Mike no está en esta serie Así que O sea Es por eso Principalmente es lo que no me llama tanto la atención De este tipo de Eh, de tropos Porque siento que relativamente es medio predecible O sea Quiero pensar Que la asesina va a ser Easy Porque en la serie de drama O sea, si te conoces la serie En la serie de drama Sacaba tres nombres diferentes Una fue explosivo Ah no Cuatro nombres Explosivo Oscopio Cerebrina Y pues Easy Entonces Y tú y yo que por ahí van a sacar la idea Pero bueno Mira Este Este fangan ya me sorprendió en una ocasión Ya me Ya me Ya me engañó en una ocasión Así que Este siento que sería el camino obvio Espero que no vayan por el camino obvio O que vayan por el camino obvio Pero de una forma interesante Así que vamos a ver que sale Este Eh, mi camino a la casa Estaba en el camino a la casa que fueron construidas Ah Ahora que lo veo más de cerca La casa de árbol realmente no se ve tan mal Je ¿Construyé este en un día? ¡Wow! Je Es bastante bonito que sepas Que no nos va a dejar morir de poterme En un En un verano con adientes Si no nos provee comida básica Vamos chicos Hay que ser un poco agradecidos Oh ¿Algo está mal? Ah Hay una Roca en mi cama Vamos a poner esta voz de mientras Para Me di cuenta que su voz será muy parecida a la otra Quiero decir Bueno Ah Lo hice en un día Primero admiras tu velocidad Y después lo criticas Solo trato de aligerar un poco el mood Chico Aparte Toda esta caminata Y Miento me hizo muy cansado Buenas noches chicos Con eso lentamente todos nos fuimos a dormir No Oh Oh Si 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 No 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 La puta madre O sea Creo que ya lo había leído Oh Demorios ¿Qué fue eso? Probablemente nada Nada que valga la pena Nada que valga la pena De tratarme de todos modos Cody Levántate Oh ¿Este mañana? Es casi de tarde ¿Realmente ocupas esos anuncios masutinos para levantarte? Oh Bueno Tal vez Chicos ¿Por qué se ven tan nerviosos? Ah Bueno No mames que se murió Noah Ok 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 No No Es muy rápido Es muy rápido Es muy rápido Es muy rápido No puede haber ninguno de los dos Debe estar muerto todavía Que fue este sonido tan horrible Que escuché anoche Pero No sonaba como ellos tampoco ¿Qué estás sugiriendo? No Pero Tenemos que encontrarlos Claro Por supuesto Rápidamente fuimos hacia la casa del árbol Y corrimos hacia Hey chicos ¿Qué hacen aquí? Chicas Ay No es obvio Estamos buscando Bridget dijo que pues había visto una figura bastante extraña anoche Y pues Cuando ella estaba afuera Así que Levantamos y ya no estaba ni siquiera Gwen y Easy Es bastante Es bastante sospechoso que ella estaba afuera toda la noche Ah Bueno Peder se veía Se veía bastante Seria Como si estuviera a punto de gritarle a Bridget Por Eh Sienteaba a Bridget Pero antes de que pudiera hacerlo Ah Harold ¿Qué? 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 Connie Siempre hubo una lanza encima de tu cabeza Oh Connie Haciendo mi 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 lanza que se te empala Jajaja ¿Dónde demonios estabas tú? ¿Por qué te importaste señorita Diva? Ah Me encanta ser la voz de Diva Sí ¿Diva? Es Sí Estaba casando solamente hablando chicos Los otros Los otros Los otros Casi exactamente los otros aparecieron junto con Izzy Oh Ok Harold lo entiendo Izzy lo entiendo No Ni No Ni No sé qué chingados hacen ahí O sea O sea Bueno Pero no confían en Bridget Así que Ok También puede ser eso Pero Ok Así que Salgan de nuestras Salgan de nuestras tierras Antes de que Cortemos sus gargantas Antes de que Cortemos sus gargantas Harold cariño ¿Qué carajos estás haciendo? Oh Verga Ya se enfermaron Ya 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 Ok Aléjate Aléjate Noné 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 No necesito tu apoyo Bueno Ah Tú Estás Mira Wow Ah ¿Qué carajo pasa con todos ellos? Están actuando como animales salvajes Ah, bueno, y si es normalmente así Pero los otros Ok, ok, bueno, eso me gusta Eso quiere decir que van a actuar básicamente No de manera contraria como son Sino que van a ser un virus que los vuelve salvajes Ok, eso me gusta Eso me gusta más porque le da más posibilidades Aún así el hecho de que digan que Isi ya era así Me hace pensar que va a ser ella Pero Me gusta, me gusta que sea un giro diferente Me gusta que sea un giro diferente Ok, ok, vamos a ver qué sale Chicos, ¿recuerdan lo que dijo Monocris? Ah, también Sean cuidadosos Cuando estaba construyendo Voy para agua La voz de Chris está muy cabrón Voy para agua Ok, listo Una disculpa Es que estamos Ok Además, sean cuidadosos Viejos Ahí está Cuando estaba construyendo esto Realmente me di cuenta de que el aire puede tener un efecto extraño en las personas Aparte puede cambiar como actúan ¿Esto es a lo que se refería con el efecto? Estos parecen más Como Verales Esto no tiene ningún sentido ¿Sabes? O sea ¿Cómo esta isla puede cambiar la personalidad de alguien? Aparte es ¿Qué es? Aparte es Chris de quien estamos hablando Ah Sé que ese chico puede estar haciendo casi todo Hablando de él ¿Dónde está? O sea O sea Si me confunde hacer las dos voces La de Leshauna Oh no, no, no Si O sea Si sería como que Él nos trajo aquí Y estamos Estamos desaparecidos Se apareció Y desapareció Bueno Realmente lo está haciendo sentir abandonados Ay Genial Si que no tenemos Fuente estable de comida Aparte nos abandonó esta isla Y algunos de nosotros están locos ahora Tal vez podamos contenernos de alguna forma ¿Contenernos? ¿En serio? ¿Creo que pueden? ¿En serio por el que pueden? ¿Pueden contenernos después de que los atacamos chicos? No puede ser tan difícil Ven acá Ahí sí Oh Ay Me mordió Muy leto Chico Cortito Espero que se diviertan bastante Muriéndose de hambre Todos los Ferales Parecieron Moverse también De la De irse del lugar Como un animal Existado Excepto uno Oh No, no, no No te voy a ir No te voy a dejar Que te vayas de mi lado Déjame ir Trató de apuñalar a Jonah Con su otra mano Pero Rápidamente Le movilizó ¿Qué? ¿Qué diablo se te ha metido? O sea Claramente es el virus No importa No, 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 no Claro que importa ¿Por qué tú y los demás están actuando de esta manera? Déjame ir No No te esconde No te esconde Primero Es Ese eres tú Harold ¿Por qué no vuelves a la normalidad? Es como es La Jonah Ese soy yo Y los otros Son los otros Ahora déjame ir Ya sea por la fuerza O por el sudor Harold Harold se resbaló De la Jonah De la Jonah Y volvió a correr Hacia el bosque No quiero No quiero ser Inoportuno Pero tal vez Le vamos a buscar comida ¿Saben? Es casi la hora de lunch Sí Todo el mundo empezó a A preocuparse por un conflicto menor Creo que iría a buscar comida yo solo ¿Me fui hasta la playa? Claro Buen lugar Bueno Pescado Sí, cierto O tal vez Algunas algas que llegar O tal vez Pequeños mariscos Me di cuenta De algo extraño Fui a la A la más grande de las rocas Encontré una pieza De papel Pero era larga Y delgada Quise ver Qué era lo que decía La nota Pero ¡Pak! ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Quién? Está preocupado por ti ¿Qué es lo que has estado haciendo? Vete de aquí Este es mi área de cacería Sí, señora Me fui con las manos vacías Oh, chico Espero que los dos no hayan tenido suerte Pensamiento empezaron a correr por milagra Este Para que Y cargaron el robo de eso Este era el plan de Chris Hacernos algunos agresivos Y Incompiables Para Hacer que naciera otro asesinato ¿Qué es este juego? Cody ¿Qué conseguiste? ¿Qué? Otra güey me dijo que me fuera la chingada Espero que ya esté bien Yo también Por el resto del día pasamos el tiempo juntos Como un grupo agridulce Unas pequeñas bromas nos mantendrían de evitar el tema de los ferales Entonces rápidamente otro día había sido desperdiciado ¿Ok? Buenas noches Mantengas a salvo Nos vemos Espero que esto acabe pronto No me gusta ver a mis amigos ¿Sí? Sabes 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 lo que ha pasado aquí hasta que acabe O en la nota Con esa nota Sabes que tiene que pasar para que esto acabe Nos fuimos a dormir Con dos hombres menos que la noche anterior Y solo así la mañana Era la mañana siguiente Me levantaste a todos antes de DJ Owen Oh no Ten salvaje Dijiste algo No quiero alarmarlos pero Ten no está Oh no Tal vez solamente fue a buscar a Gwen Mal timing Eh ¿Estás bromeando? No, no sé quién lo dijo ¿Quién? ¿Estás bromeando? Eso suena como Heather Vamos chicas Solo cálmate ¿Algo pasó? Bueno Lizzy se ha perdido Bueno, no es como si ella ayudara de todos modos Eso quiere decir que eso tenemos a la mitad del grupo actuando normal Bien Bien, estoy atrapado por el chico ayudoso El estúpido El chico tan suave para su propia salud Lesiona Y la asesina Oye, yo sé que también la regué Pero Pero ¿Qué? Yo Yo A ver chicos Paren Esto ya es lo que quiere Es lo que quiere Crión o Cris Que hagamos Nos volteemos Este, nos peleemos entre nosotros Y sigamos con el juego de asesinato Hey Mano Cris ¿Estás por ahí? Por supuesto ¿Qué es lo que quieres chico? Ha estado aquí todo el tiempo ¿Qué tan fácilmente lo Lo feral va a estar Este, se va a estar Repartiendo Bueno Se va a repartir a todos eventualmente Si se mantiene aquí el tiempo suficiente Solo se Pasa de algunas personas diarias ¿Cómo sabes Que se va a compartir a todos? Es una enfermedad que Se va Se viaja por el aire Chica Va a llegar a todos En algún momento Antes o después Espero que se les ponga tu pregunta Espero que Alguien mora pronto Adiós Así que básicamente Estamos jodidos Oh Eso quiere decir Que al menos que alguien muere Estamos atorados aquí Bueno Eso no va a pasar No estoy seguro Considerando que ¿Quién todavía tenemos aquí? Solo cállate Ah Se va a morir Bridget Se va a morir Bridget Bridget rápidamente Dejó a los demás en silencio Incluso a Heather Mira Sé que hice un Sé que cometí un error Un gran error Y me arrepiento ¿Ok? Ok Sí Pero O sea No es como de que Ups Rompía Rompí un jarrón No es como de que Ups Sin querer Robé O sea Robé algo Que necesitaba O robé algo O sea Güey Literalmente Planeaste matar a alguien O sea Una persona Ya no está viva Por tu culpa O sea Aquí lo que te queda es Güey Ok Si ¿Quieres seguir? ¿Quieres ser buena? ¿Quieres ser buena persona A partir de ahora? ¿Aceptas tu error Y quieres a partir de ahora Ser la mejor? Va Te tragas todo lo que te viene a ti Porque te lo mereces Porque tú Tú causaste esto Brin Tú causaste esto Luego este Te quedas calladita Aguantas los putazos Y poco a poco Con tus acciones Que vas a ir demostrando Vas a lograr que la gente Vuelva a confiar en ti Pero de mientras Chitón Porque Matar a alguien No es un error ¿Sabes? Más que O sea Fue un caso De sangre fría O sea Fue a sangre fría Yo sé que yo sea La que debería estar muerta No Jeff Solo quiero arreglar Lo que pasó Quiero arreglar Mis errores Oh perfecto A ver Y dime como Lo vas a hacer Estoy con Heather Estoy con Heather Nunca pensé a decir esto Pero estoy con Heather Con eso Bridget La mente Giró su cabeza En otra dirección Voy a amar a hacerlo No lesiona No lesiona No defiendas Lo indefendible ¿Sabes qué? No necesito Ese tipo de atitudes De ti Bueno yo tampoco Las chicas simplemente Salieron a diferentes direcciones Dejando a los chicos Sentados ahí Bueno al menos Nosotros nos tenemos Entre nosotros ¿No? Chicos No sé Chico Voy a regresar A la cabaña Ok vamos Cody Vamos a descansar A los demás What Le pegó una cachetada A Owen Pa O sea O sea Voy a hacer el cachetado Un 3000 ¿Por qué todo el mundo Está pegando cachetada? Cody ¿Qué no puedes ver? Es la supervivencia Del más fuerte Los grupos no importan Tenemos que separarnos Ahora Pero Cody ¿Qué te ha pasado? ¿Me habría infectado? ¿Qué quieres decir? Este soy yo No No lo eres Estás actuando Como uno de ellos Ok Buen giro Buen giro Buen giro Ese giro me gustó Ese giro me gustó Se podría decir Que ese mismo giro Lo hicieron en 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 Vistei Rampa En Ramp and Friends Pero no del todo Porque a mí A mí que no me den Vaya a ver La serie de Ramp and Friends Es muy buena Es muy buena serie Este Está completo también Subir en el canal En español Y la página Es Ramp and Friends Es igual Dangan Rampa Pero con personajes De Disney Este Pero Buen giro Buen buen giro El hecho de que El protagonista Sea el que Este enfermo Se enferme De la enfermedad Que este en el grupo Entonces tu vives La vida de protagonista Viendo los cambios No puedes aceptarlo Tu no puedes Corrí lo más lejos Lo más lejos Que pude Y él estaba llorando En tres de mí Solamente Estás ciego No puede No puede darse cuenta Que estamos separados Aquí Estamos Un jadono Por su cuenta La Separación Es la mejor cosa Del mundo ¿Verdad? La orden Para sobrevivir Y el nombre Para ver La supervivencia El más fuerte Necesitamos ser Un poquito Más salvajes Casar solos Dormir solos Todo el mundo Es nuestro enemigo Sí Claramente Está enfermo Es Verdad Y los días Continuaron Y continuaron Y continuaron Y continuaron Hasta que la oscuridad Atravesó La isla Completamente ¿Por qué ¿Por qué dormí En esas cabañas Tan apresuradas? El exterior Es bastante bueno Puedo ser Uno Con este mundo La oscuridad El mundo pacífico El único mundo Para vivir Y experimentar O un mundo Tan pacífico Pudiera quedarme Dormido ¿O no? Mis ojos Se abrieron rápidamente Una luz Rápidamente Que está en mi camino Rápido Correse ella Es importante Es fuego Fuego Luz Caliente ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? Vete de aquí Trent Yo lo encontré Primero Es mío Vamos Cody Es solamente Por un Vete de aquí Es mi fuego Es mi tierra No tu tierra Trent salió corriendo Como el imbécil Que es Vi que Puedo ver el fuego Por horas Es bastante Innotizante Casi como si Pudiera quedarme Dormido Cody DJ Vete de mi fuego Es mi fuego Mío 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 ¿Qué? ¿Fuego? Volteé para ver Para ver Que era lo que había Y todo lo que había Era bastantes cenizas No Mi fuego Se fue No ¿Owen me dijo Lo que pasó? Vamos chico Sal de esta No No Aléjate Aléjate Salté a ese DJ Solamente para ser Atrapado en un abrazo Malida sea Con mi pequeño Y débil cuerpo Déjame ir Por favor Déjame ir Me fui dejando Caer En el abrazo Solamente para sentirme Exhausto después ¿Por qué me siento Tan cansado? ¡Oh! ¡No puede ser! ¿No puede ser? No creí que No creí que iba a funcionar Pero Si los perros Realmente son como animales Primero agresivos Pero pueden ser Este Suavizados Y Y Y Y tranquilizados Cuando se vuelven Para volverse Como realmente son ¡Oh! 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 ¡Diablo! ¡Soy otra vez yo! ¿Verdad? ¡Ay! ¡Mi ropa es hecha Un tirones! Bueno, vamos Necesitamos encontrar a los otros Recuerdo haber visto a Gwen Cerca de la playa Los dos Ustedes nadaron bien Me gusta Me gusta Que DJ Sea el El que domina Todos los demás Me gusta Me gusta Me gusta porque Ok, 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 ok O sea, porque básicamente Él tiene como Él es el cuidador de animales Es básicamente El encantador de participantes Este Algo todo el mundo va a estar bien Todo va a estar bien Excepto que en este mundo Esta palabra Nada puede estar bien ¿Qué? 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 Verga con el ultracuchillo de carnicero ¿Qué? ¿Qué? ¿Y algo qué? Harold Un cuerpo ha sido descubierto chicos Por favor Véanme en la playa No, no, no Todo estaba a salir pesado A salir bien Chicos ¿Qué pasó? Escuché el ding-ding-dong La cosa Y Depende el anuncio De un cuerpo Y ¡Oh por Dios! Harold Oh Dios No se lo escuché bien Gwen ¿Volviste a la normalidad? ¿Cómo? Ah, porque pues Deberían agradecerme por eso No creo que sea justo investigar Siendo que la mitad de los campeones Están actuando como animales Salvajes Wow, esta ocasión fue Harold Todo el mundo parecía haberse hundido alrededor del cuerpo de Harold En este punto Harold No, 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 no Ese no es mi Harold Harold no hubiera muerto tan fácilmente Bueno Eh, odio romperte la burbuja Pero si es Harold Y con eso para anotar Me gustaría anunciar Que ofidamente Su tiempo para investigar Lo que quiere decir que Este es el tercer Archivo Monocris Inicia la investigación Eh, creo que debería ver al archivo Voy a poner la música al fondo Vamos a poner en las canciones Van a ver mi historia al un rato Venga Creo que debería ver al archivo Eh, archivo Monocris La víctima es Harold El cuerpo fue descubierto en la playa La hora de la muerte fue alrededor de las 2 am La causa de la muerte fue Una herida en el estómago La muerte no fue instantánea Ah Es que imagino que le clavaron a esa madre Y simplemente se fueron O sea, básicamente le dejaron desangrándose Hay múltiples Cortadas y golpes en su cuerpo Bueno, al menos tiene la hora de la muerte esta vez Hay demasiada sangre ahí ¿Qué es esto? ¿Ah? Parece que alguien escribió algo aquí con sangre Pero fue borrada Entonces todavía tuvo Como la muerte no fue inmediata Todavía tuvo tiempo de escribir Como una especie de mensaje póstumo La única cosa que sobrevivió fue una T Una T Ah, van a decir que fue TJ Pero probablemente borró la A A ver Con la T se puede hacer la I Se puede hacer la T Ah ¿Y quién tiene nombre en medio? Lesiona no O sea No creo que sea Bridget Porque van a hacer su barco de retención Heder Pero no creo que sea Heder Porque es la villana del grupo Entonces no Buen menos O buen menos Cori menos No, es easy O sea Se la van a tirar a TJ Pero es easy Solamente una T Es bastante extraño ¿Qué es extraño? Recuerdo que cuando estaba pasando bastante tiempo con aquí en la playa Se había algunos sonidos que venían de esta área ¿Qué clase de sonidos? Eran como Como el animal salvaje Realmente no lo investigué bastante Debería haber sido algo que debía haber causado mi atención antes Ese tipo de habilidades es útil Bueno No sé si es importante pero Estamos Nos falta un sal Ok Sí es cierto Las armas de De Harold ¿Un qué? La pequeña espada La pequeña espada Con la que nos atacó La primera vez Cuando se cometió en feral Solamente hay uno Y realmente suele haber dos En sus bolsillos Tal vez lo dejó que era en algún lado Ah, no No, no, no No, si hubiera sido el caso Él ama esas cosas Las mantiene con él No importa qué O sea, sí Pero era un feral O sea Estaba actuando diferente Entonces O sea, digo También puede ser Ok Entonces ¿Dónde quedó? La cantidad de sangre Es absurda Está en todos lados Y aparte Es un cuchillo de carnicero El del chef Es raro que el Es raro que el cuchillo de carnicero No esté tan manchado de sangre Es que realmente Solamente le hizo la herida Con los eyes O sea, básicamente Yo creo que en el estómago Le empezó a aclarar Varias veces los eyes Y después le clavó El cuchillo de carnicero Para pensar que es el chef Pero ¿Por qué está aquí de regreso? ¿No le dijimos a Bridget que lo escondiera? Espera ¿Dónde está Bridget? Oh ¿Ah? Está Vamos rápidamente Que espero en la isla Pero Pero No sabemos todavía nada Tal vez ella siga ¿A quién le importa? Está perdida Ahora de investigación Es realmente sospechoso Todo el mundo se fue De la escena De crimen al final Fuimos corriendo Por todos lados Habíamos ido a esta isla Una vez en la Tejor a uno No, ella no puede estar muerta Tiene que estar bien Tiene que estar bien Ella no puede estar Muerta ¡No! 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 ¡Auch! ¡Auch! ¡Ala! ¡Au! ¡Su puta madre! ¡Ale! ¡Ale! ¡Se pasaron de galleta Wey! ¡Ale! ¡Me dolió la garganta Nada más de ver esa madre ¡Fuch! ¡Verde! Es que es el caso O sea En el caso 3 Siempre hay dos muertes Me encantaría Que cambiaran el tropo Y solamente lo he visto Cambiar el tropo De cierta forma Haciendo de que Sean dos personas Que matan al mismo tiempo A alguien Dangarrooper Dangarronpa ¿No? 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 Siempre tiene que ser el tropo Siempre tiene que ser el tropo Ah Joder O sea Por eliminación Y por la Por el tipo de caso Puedo decir que sí Sigo pensando Que sí Sospecho mucho De Easy ¡Ala! Por Dios ¡Auch! ¡Ah! ¡Ay, Cody! ¡No tienes que gritar De esa manera! ¡Qué frío! ¡Britget! ¡Ding, dong, bing, dong! ¡El cuerpo fue descubierto, chicos! ¡Por favor! ¡Por favor! Todos en los caminos separados Ella está realmente muerta Pero Parece que encontraron al otro ¿Otro? Espera, porque el anuncio volvió a aparecer ¡Oh, por Dios! ¡No! Casi instantáneamente todos están aquí ¡Oh, oh, oh! ¡Ella está el otro! Ella tenía tanto potencial ¿Verdad? Pero Entonces Demonios Demonios, Keder Esto es tu culpa ¿Yo? ¿Cómo? Es que esto es mi culpa Tú le dijiste a Bridget que sería mejor muerta Mira lo que pasó Y no solo ella También, Harold No, me puedes acusar Si es fácil hacer un doble asesinato ¡Wow, wow, wow! Las chicas están peleando Sí, para eso Porque Por el segundo cuerpo Les voy a dar un poquito más de tiempo para investigar Aparte de otro archivo monocris adicional ¿Uno adicional? Probablemente debería checar eso Archivo monocris La víctima fue Bridget El cuerpo fue encontrado en la entrada de la cueva La hora de su muerte fue alrededor de las 2 a.m. La causa de la muerte fue un... ¡Ah! Un apuñalamiento en el cuello No hay otra más Otra idea más No, pues más No mames O sea ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre! ¡Wow! ¡Fuck! 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 ¡Qué horror, güey! ¡Fuck! ¡Qué horror, güey! Un poco menos Pero aún así es sutil Es el... Es el side de Harold ¿Cómo llegó hasta acá? Ah, no lo sé, pero No lo sé, pero Tenemos que asegurar Tenemos que estar seguros Que es el arma homicida De este caso Sí, el side perdido Su mano Su mano Está toda sangrienta Le arruinó sus uñas Yo creo que era su última De sus preocupaciones en ese momento ¿Por qué sus manos Están todas sangrientas? El El archivo solo mostraba una muerte Porque no murió inmediatamente O sea, de hecho yo iré a por esa Tal vez fue para sacar el sai de su cuello Pero no se llenó toda la mano de sangre Mmm ¿Puede que Bridget haya matado a Harold? Ok, Harold mató a Bridget No sé, no sé Ok, o sea, tengo casi claro Básicamente tengo claro quién es la asesina de este caso Pero Esa es demasiado extraña Y también tan vacía Comparada con el de Harold Parece que la asesina ni siquiera intentó con este Probablemente ¿Cómo es que la investigación está yendo? Siento que hemos encontrado todo Parece que hay algo más raro que haya pasado Espera, sí Chicos, miren esto Venga conmigo Eh, una pila de ceniza No es cualquier otra pila Estaban, estaban quemándose Espera Yo reconozco esto Espera, sí Sí, pero En lugar de ser una pila de cenizas Era madera Espera, una pila de madera ¿Por qué debería estar aquí? Porque estaban haciendo una fogata Bueno, querida La verdad Solamente le eché un vistazo Mi memoria está un poquito Blurreada Así que es lo único que puedo decir Que lo vi Así que básicamente un campamento Ding, 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 ding Creo que chicos Váyanse al Al juicio una vez más Genial Nos subimos al bote Como usualmente lo hacíamos Hey Chris Antes de ir allá Tengo una pregunta para ti ¿Y cuál es? Solamente necesitabas matar Una sola persona para Para que se active El motivo O tener la oportunidad de escapar ¿Verdad? Correcto Así que no hay Una razón secundaria Para matar a una persona A menos de que Haya dos asesinos separados ¿Verdad? No diré No diré nada Pero Puede que haya dos asesinos separados Si eso pasa No sé que jugaré a los dos ¡Ok! Ok, 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 ok Eso me gusta también Ok, ok, ok Por favor, por favor O sea Yo creo que se van a ir Por el lado de Yo creo que se van a ir Por el lado de Este Bridget mató a Harold Y si mató a Bridget O Y si mató a Bridget No, espérate Harold mató a Bridget Y si mató a Harold Yo creo que se van a ir Por ese lado Yo creo que se van a ir Por ese lado Pero si resulta Si resulta que un asesino Es así Y el otro No sé ¿DJ? ¿Quién? Oh, oh, oh Ay, ok, ok Ok, ok, ok Estoy interesado Estoy interesado Va, va Me gusta Me gusta Estoy segura que un asesino Es así Pero ¿Cómo pasó? O sea, ¿Cómo pasó? ¿Quién es el segundo? ¿Hay un segundo para empezar? Mientras Más, más alegría ¿No? Creo Con eso Fuimos al elevador Y empezamos a descender Pero Creo que Con esto Es un buen momento Para dejar el stream Yo creo que Es un buen momento Para cortarlo Vamos a tener el juicio En la siguiente Y me está Gustando Este caso Lo único que no me gusta Es que el asesino Es muy predecible Es lo único O sea Es el único detalle O sea Pero si No sé O sea Tiene que ser TJ o Easy Tiene que ser TJ o Easy Y estoy casi seguro Que va a ser Easy O sea Estoy casi seguro Que va a ser Easy Pero quiero ver Cómo van a manejar esto Está muy interesante Esto está muy interesante Pues manda Los quiero un chingo Nos vemos De hecho Más tarde Probablemente Si todo Si todo se junta bien Más tarde Nos vemos Con el Entre humo y espuma Este Y Pues ya Sería todo Banda Los quiero Nos vemos Bye Bye